Estamos en una época muy intercomunicada y hay como modas y funcionan mucho los celulares y hay gente que se da manija en todos los aspectos y eso. Pero hay ambiente en Uruguay para que se llegue a... No creo que haya ambiente, pero puede haber algún loco suelto siempre. Presidente, con respecto a la marihuana, Estados Unidos no está de acuerdo con la decisión que se tomó. Entonces va a tener que reprimir al Estado de Colorado y varios Estados que hay en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido la repercusión internacional que ha existido sobre el tema? Mucho, mucha, demasiado bulla. Pero a mí no es buena repercusión también. Sí, sí, divide. Yo creo que tenemos que tener una actitud bien seria con respecto a esto.